Él es consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal. Señor consejero, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Eduardo, ¿cómo estás? El agradecido soy yo, y a la orden tuya, y con un saludo a todo el auditorio. Preocupados, preocupados, yo creo que como persona, como sociedad, estamos en esta mesa de trabajo y comentábamos que hay que salir a votar, ¿no? Hay que ejercer nuestro derecho como ciudadanos del voto y el anular el voto, sin lugar a dudas, lo único que hace es privilegiar esos grupos que tienen votos corporativos y que con un solo voto pueden imponer su forma de ver, de sentir y de pensar, imponiéndose a las mayorías cuando estas mayorías no salen a votar. ¿Qué es lo que se está haciendo en el Distrito Federal, en el Instituto Electoral del Distrito Federal para garantizar el voto de todos los ciudadanos? Bien, me quiero, Eduardo, qué bueno que planteas el asunto, porque me parece un tema, desde luego, crucial. Respondo concretamente a lo que me preguntas, ¿qué estamos haciendo para garantizar el voto? Mira, primero, imprimimos más de 15 millones de boletas con candados de seguridad que son incluso superiores a los de muchos billetes en el mundo. Es decir, lo imprimimos en papel de seguridad, tienen sellos que solo se revelan ante una luz específica, tienen sellos de agua, tienen el folio, tienen un folio que es un número específico para cada boleta, tienen la firma de nuestro Consejo del Presidente, del Secretario Ejecutivo, en fin, tienen una serie de candados que garantizan que son prácticamente inviolables las boletas. ¿Qué estamos haciendo? Pues hemos convocado a más de 900 mil personas para que se hagan cargo de las casillas. Tenemos ya listas a más de 113 mil personas, que son las que van a estar en cada una de las más de 12 mil casillas electorales, haciéndose cargo de la elección y garantizando a todas y todos que cada voto va a contar y contará. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Vamos a tener, ya probamos durante las últimas dos semanas todos nuestros sistemas informáticos para tener garantía de que vamos a informar a la ciudadanía respecto a los resultados de la elección de este domingo mediante tres sistemas distintos. Un sistema que es el sistema oficial de cómputo, que va a iniciar el propio domingo en la noche en todos nuestros consejos, en los 40 consejos distritales, y además de eso vamos a tener un programa de resultados electorales preliminares que consiste en un sistema más rápido de dar a conocer los resultados que están en las actas, de escanear las actas y ponerlas en Internet. O sea, ¿se van a escanear las actas y se van a subir a la red? Todas, todas las actas van a estar en la red. Ah, excelente, porque ahí no puede haber margen de error, ¿no? Ahí estamos viendo el papel físicamente que firmaron todos los que participaron en la casilla. Exactamente, es el antídoto que hemos inventado o que la ley inventó para el voto por voto. Cada ciudadano que quiera ver el voto, cada ciudadano que quiera ver cómo resultó el cómputo en cada casilla, lo va a poder observar durante la noche, el domingo y la madrugada del lunes. Porque, naturalmente, pues es un proceso técnico que toma su tiempo. Hay que esperar que las casillas cierren, que lleguen los funcionarios al consejo distrital. Y aquí va a ser de manera prácticamente instantánea, ¿no? Licenciado Carlos González Martínez. Ya ves que aquí el tiempo corre rapidísimo. ¿Nos permitirías ir a un corte y regresamos para que nos platiques cuál vendría siendo la importancia de la participación de los ciudadanos en las casillas electorales? ¿Y quiénes son los que garantizan el conteo de los votos? Con mucho gusto. Sí. Estamos platicando con el licenciado Carlos González Martínez, consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando... El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La voz de los estados. Sigue sin ser bueno el pronóstico en función de la elección de este domingo. Es, como se ha mencionado, la más grande en la historia, pero comienza a registrar indicadores como la más tocada por la inseguridad y el amago en la historia. En días recientes se suma. En Puebla, una de las instalaciones del Instituto Nacional Electoral fue atacada durante la madrugada de ayer con artefactos explosivos sin que se reportaran heridos o detenidos. Y en Juchitán, Oaxaca, miembros de la sección 22 quemaron paquetería electoral. Como le digo, todo esto se agrega a lo ocurrido en Matamoros, Chilpancingo y otras ciudades. Pese a ello, hay que salir a votar, participar y no retroceder en la posibilidad de ejercer el sufragio. Una decena de casillas o varias de ellas no definen el curso del proceso y mucho menos pueden cancelar nuestro derecho ciudadano. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Escuchas Radio Fórmula 1470. Radio Fórmula 1470 es fórmula femenina. Transmitiendo a toda la República Mexicana. Grupo Fórmula. Oye, ¿cómo se dice llaves en inglés? Kiss. Úsalo en una frase. Kiss me. En este regreso a clases, si lo que pensaste no fue lo que dijiste, ven a Harmon Hall y aprende el mejor inglés. Llama al 01800 422 52 92 o ingresa a harmonhall.com. Harmon Hall, con garantía de aprendizaje. Amiga, ¿cómo le haces para tener tus rosas tan lindas? Aquí entre nos, le pongo humus agroorgánicos. ¿Humus agroorgánicos? Sí, humus agroorgánicos. El abono orgánico que devuelve a la tierra sus nutrientes y lo mejor es que no contamino y ahorro agua. Ay, pues consíguemelo. Claro, amiga, para eso estamos. Conócelo llamando al 5873 52 86. Humus agroorgánicos, el secreto para unas rosas sanas y hermosas. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambieléctric. Pídelo ya al 6274 7711 y 5211 7793. ¡Viva Seguro! Ahora proteger tu patrimonio es muy fácil. Contrata en línea de manera inmediata un seguro para tu vehículo. Por tan solo 431 pesos anuales. Llama ahora al 01800 062 1707. Aplican tarjetas de crédito participantes. Continuamos en... El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con 45 minutos. Regresamos, estamos platicando con el licenciado Carlos González Martínez. Él es consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal. Y la pregunta inicial que hacíamos es, ¿quién garantiza nuestro voto? Ya vemos que en Oaxaca el ejército simplemente llegaron los de la CENTE y se hicieron un lado, ¿no? Supuestamente estaban para custodiar. Y proteger. Y proteger. Estas elecciones que se ven muy reñidas, el licenciado Carlos González Martínez. Sí. Inclusive en Coajimalpa se habla de que las cosas dicen que van a estar muy pesadas, muy difíciles. El ejército ya vimos que se hace a un lado. Los granaderos que custodian, pues protegen a los de su mismo partido. Ahí los ciudadanos seremos los que tendremos que ponernos las pilas para garantizar los votos. Mi querido Eduardo, ¿tú has estado en el Estadio Azteca? Sí he estado en el Estadio Azteca. ¿Sabes cuánto aforo tiene el Estadio Azteca? Estamos hablando de 110 mil espectadores. 110 mil, 110 hasta 120 mil, ¿no? 110, 110 mil. Así venga, pero educaditos. Ok, ¿te imaginas el Estado Azteca lleno de aficionados? Mientras no sean votantes, no hay tanto problema, ¿no? ¿Sabes cuántos funcionarios de casilla va a haber? Ya ahí, ya los estamos capacitando para este domingo. 113 mil. O sea, los del Estadio Azteca. Todo el Estadio Azteca. Mira, con el Dios respeto que me merece el ejército, desde luego. Y los policías, desde luego. Me interesan esos 113 mil, Eduardo. Esos 113 mil ciudadanas, ciudadanos, que se van a hacer cargo de la elección en las más de 12 mil 600 casillas. Ellos, Eduardo, ni tú ni yo, ellos garantizan la elección. En ellos estamos confiando. A ellos los estamos convocando. En ellos está depositado este día. Desde hoy les están entregando ya las boletas, las actas, las escenas, las mamparas. Ellos son, y ellas, los que garantizan la elección, Eduardo. Ni tú y yo, ni el ejército, ni la policía. Es más, aquí entre nos, ni los partidos, Eduardo. Ni los candidatos. Somos los y las ciudadanos. Somos los que garantizan la elección. Y somos los que tenemos que hacernos cargo de la elección. Porque, ¿te acuerdas que hubo un estratega militar oriental que decía que la guerra era demasiado delicada para dejárselo a los generales? Pues la política es demasiado delicada para dejárselo a otros que no sean los y las ciudadanos. Carlos González Martínez, ¿cuál es la importancia real que tiene el voto? Porque muchas de las personas que nos están escuchando prefieren no ir a votar porque dicen, las cosas están muy mal, yo no voy a votar. ¿Cuál es la importancia que representa el voto para todos los ciudadanos? Mira, mi querido amigo, el voto sirve para elegir, para decidir. En una democracia representativa como la nuestra, el voto sirve para decidir quién va a decidir y qué va a decidir. Hace todavía unas pocas décadas en este país, el voto era más bien testimonial. Ahora el voto decide. El voto integra gobiernos distintos. Congresos plurales. Gracias al voto en este país, ahora tenemos una representación plural con expresiones distintas de partidos políticos distintos. El voto sí sirve, el voto ha servido. Mira, en otros países, para ir a la democracia, tuvieron que esperar que se moriera el dictador. O tuvieron que ir a un referéndum para decirle no al dictador. En este país, la democracia llegó con el voto. El voto y las elecciones es el motor que han producido los cambios democráticos en este país. Sería muy mala idea, pero muy mala idea. Si paramos, si detenemos, si apagamos, es el motor que han logrado los cambios políticos en este país. Consejero, buenas tardes. Saluda Juan Carlos Zárraga. Aquí nuestros radioescuchas nos están preguntando, cambiando un poco el tema, pero dentro de la misma vertiente de las elecciones. ¿Va a haber ley seca en el Distrito Federal? Sí, sí va a haber ley seca en el Distrito Federal y en todo el país. ¿Qué día empieza? Pues como, ¿cómo? Pues es que lo dice la ley. ¿El partido? A mí me parece una barbaridad. Pues claro, pues no hay partido de fútbol que se respete, que no se vea con una... ¿Pero cuándo empieza la ley seca, consejero? A las cero horas del domingo y termina a las veinticuatro horas. Bueno, entonces hay que ejercer nuestro derecho al voto, ¿no? Y ya llegar a la casa. En la casa sí se vale echarse las copitas y las cervecitas, ¿no? En la casa, mi querido amigo, se vale echarse lo que uno pueda. Ay, y lo que uno tenga, ¿no? Carlos, ¿cómo estás? Soy Carlos Patiño. Oye, bueno, está prohibido llegar con aliento alcohólico tomado a votar, ¿no? Sí, está prohibido y está prohibido también de realizar desórdenes, sí, desde luego. ¿Qué van a hacer con los ciudadanos que lleguen después de ver el partido, que ya se han echado dos cervezas? Evidentemente van a llegar con aliento alcohólico. ¿Los van a dejar votar o no? Bueno, si llegan en un estado de variedad, no. ¿De la que horas es el partido? Como a las doce de la tarde, ¿no? A las doce de la tarde. Sí, medio día. A las doce de la tarde, bueno, pues de las ocho a las doce de la tarde es tiempo suficiente para votar, ¿no? Sí, la intención que sería que se levanten tempranito, se vayan, se arreglen para la fiesta y que vayan y que participen en esa fiesta democrática, ¿no? Y después que lleguen a divertirse con el fútbol. Ah, bueno, sí. Si tú supones, bueno, si supusiéramos que votar es divertirse, yo creo que votar es divertirse también. Votar es asumirse como persona, como ciudadanos, como gente que decide, que tiene el control sobre sus actos, sobre su vida. Yo creo que, mira, claro, es que no hay que ver el partido, ni modo que no veamos a la selección, hay que echarle poros a la selección, pero tenemos también un compromiso como mexicanos, apoyar a la selección, pero como mexicanos también tenemos un compromiso para ejercer nuestros derechos. Claro, si bien es un derecho, también es una obligación del ciudadano. Yo diría que cada quien que vaya y que ejerza su derecho sobre la selección que haya realizado, y después que vaya y que disfrute el partido de la selección mexicana, al final le cuentas, todo va a ser por México, ¿no? Eso, todo va a ser por México, por vosotros. Muy bien. Licenciado Carlos González Martínez, te agradezco muchísimo. En caso de que haya algunas personas que nos estén escuchando que quisieran consultar redes sociales o la página en internet como para ubicar la casilla o dónde van a votar, si tienen alguna duda, ¿a dónde podrían acudir? Mira, te doy la dirección electrónica del instituto, es www.iedf, que son las siglas del Instituto Electoral del Distrito Federal, www.iedf.org.mx Ahí está una pestaña, como dicen los ingenieros, donde uno puede encontrar tu casilla. Si pones la sección electoral que está en tu credencial, ahí la encuentras. Y tenemos también una página y un Twitter y redes sociales que se llama Yo Decido y otra que se llama Ciudadanos Unidos. Uni con dos, con un dos, unidos. Ahí está toda la información, los invitamos a todas y todos. En verdad, en verdad, en buen plan, este asunto de votar es un asunto de ejercer nuestro pedacito de país, nuestro pedacito de soberanía, nuestro pedacito de poder. Es uno en ochenta millones, pero es uno, es un pedacito de arena. Nosotros sabemos, o lo tiramos al mar o lo usamos para sembrarlo como semillita. Pues yo creo que la semillita es lo fundamental. Te agradezco muchísimo, licenciado Carlos González Martínez, consejero electoral del Instituto Electoral del DF, el que nos hayas tomado la llamada. No, la agradecimiento soy yo. Te mando un abrazo, le mando un abrazo a ambos y un abrazo a todos y todos quienes nos escuchan a través de su frecuencia. Y el lunes te buscamos para ver cómo quedaron las cosas, ¿no? En el momento que quieras, estoy a la orden. Muchísimas gracias. A ver cómo quedó el partido. Para ver cómo quedó el partido de fútbol. No, bueno, ganaremos, ¿no? Sí, yo creo que si vamos a votar, vamos a ganar todos los mexicanos, ¿eh? Sí, además Brasil es cliente, Brasil es cliente. Claro, ahí damos. Muchísimas gracias. Hola, bien. Otro de los temas que traemos es, ¿sabían que Marcelo Ebrard está fuera de México? Decía que no se...